En el año 2002, la Confederación Estatal de Personas Sordas firmaba con el inserso un convenio para la atención a las personas sordas en el ejercicio de sus derechos básicos. Este convenio, aún vigente en la actualidad, se ha suscrito en los últimos años con la actual Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. A través de este acuerdo, la Confederación Estatal de Personas Sordas y su movimiento asociativo han creado una red estatal de servicios de interpretación en lengua de signos que atiende en todo el territorio nacional. Aquellos servicios presenciales que demandan las personas sordas, como los que se llevan a cabo a través de la plataforma de videointerpretación para personas sordas, es visual. De esta manera, cualquier persona sorda puede disponer del servicio de intérpretes de lengua de signos para realizar gestiones en las administraciones públicas y en otras acordadas de carácter privado. Pero, ¿qué supone este servicio para las propias personas sordas y sus familias? Cuando voy a una administración a realizar trámites o bien a los servicios sociales para llevar a cabo cualquier gestión, recurso al servicio de interpretación en lengua de signos. Sin duda, este servicio nos abre una puerta a la comunicación y contribuye a que nos sintamos ciudadanos de pleno derecho. Por otro lado, los museos cada vez organizan más actividades que cuentan con intérpretes, lo que facilita que las personas sordas podamos participar de la vida artística y cultural de nuestro país. Los intérpretes son muy importantes en el acceso al empleo de las personas sordas. Facilitan que podamos realizar cursos de formación o posiciones prácticas en empresas e incluso que acudamos con seguridad a una entrevista de trabajo, porque sabemos que podremos comunicarnos con el personal que realiza la selección. En definitiva, contribuyen a que contemos con una igualdad de oportunidades real en este ámbito. Siempre que voy al centro de salud, me acompaña un intérprete que favorece que pueda mantener una conversación sin barreras de comunicación con mi médico. También utilizo con mucha frecuencia el servicio de videointerpretación para personas sordas Svisual, ya sea para pedir una cita médica o una consulta con el especialista Svisual, hace posible que pueda realizar cualquier gestión telefónica o contactar con personas oyentes. Soy madre de una adolescente sorda, está haciendo premio de bachillerato en el instituto, y eso me ha ayudado a comprender la importancia del intérprete para la educación del alumnado sordo. Sin el intérprete, Clara no podría seguir el ritmo de la clase, no podría resolver dudas con su profesor, ni podría trabajar con sus compañeros de clase. Como os ha comentado antes mi madre, el intérprete para los jóvenes sordos es muy importante, ya que sin él no tendríamos acceso a la información. La figura del intérprete es vital en toda la trayectoria educativa del alumnado sordo. No podemos imponerle a un joven sordo que renuncie a este recurso y que se esfuerce en entender las clases leyendo los labios, por ejemplo. Por ejemplo, debemos facilitar el acceso a la educación de las personas sordas y no ponerle trabas. Debemos fomentar sus ganas de aprender. Los intérpretes de lengua de signos permiten que las personas sordas inmigrantes tengamos acceso a la información sobre cómo legalizar nuestra situación, sacar el permiso de residencia o de empadronamiento y acceder a las ayudas disponibles para nuestro colectivo. Sin duda, este acuerdo pone de relieve el compromiso del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y del Movimiento Asociativo de la Confederación Estatal de Personas Sordas para proporcionar la igualdad de oportunidades y la inclusión social de las personas sordas, dando así cumplimiento a lo estipulado en la Ley 27.2007 del 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos española y catalana. Gracias por ver el video.